Entre ambos, tienen ahí la superioridad, continúa Fran Hernández, Fran Hernández, que recorte, Fran Hernández de Ramón afuera. Del equipo en este segundo split, Corolla. Fran Hernández, Nadir, tiene espacio, Nadir, busca el recorte, Nadir que se va, madre mía, que rotura hay, Nadir, que bonito, que bonito, que bonito. Joan Inés sobre la derecha, ahí está el centro, el remate, ahí está Fran, va a tomar carrera, pierna derecha, Fran Hernández y la revienta. Desde el punto patídico, le ha pegado un zambombazo. Esa pelota en el costado derecho, ahí el balón jugado, remate. Otro, otro. El ex del español y que encima vale por dos. Fíjate, le da la vuelta. Bernat que se la prepara, Bernat que juega sobre el lado contrario, Fran Hernández, gol. Dejar el partido, muy encarrilado para aniquiladores, que minutos de Fran Hernández. Fran Hernández, Simeón Bipi del partido. Lo importante es que los goles que marque yo o cualquier compañero sirvan para ganar, porque bueno, si al final marcas dos o tres goles y no ganas. Creo que se te queda un mal sabor de boca.